Hola a todas y a todos, bienvenidos a Siempre Cool, yo soy Lina y hoy les voy a revelar mis más oscuros secretos. Hoy les voy a mostrar cómo grabo, cómo edito, cómo ilumino la habitación donde grabo los videos, cómo hago para cambiar los fondos que tengo en mis videos, cómo duermo, mentiras eso no. Así que si tú estás pensando en abrir un canal en YouTube y no sabes qué necesitas para grabar tus videos o para que se vean bonitos, o si ya tienes un canal pero igual quiero chismosear o ver qué es lo que yo uso en mis videos, quédate para ver este video completo. Entonces, vamos a empezar. Pero antes, recuerda suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video a partir de hoy. Ahora sí, comencemos. Este es el lugar donde grabo mis videos actualmente. Antes los hacía en un rinconcito que tenía porque yo vivía antes en una parte de estudio y pues era bastante incómodo grabar porque no podía como moverme muy bien, ni podía variar de fondos o de lugares mi video. Entonces, ahora tengo este espacio que es mucho más amplio y pues aquí me siento súper libre. Bueno, esta es la cámara con la que grabo. Esta cámara es la Canon, aquí dice Canon EOS Rebel T3i. Y pues esta cámara la tengo ya hace cuatro años y es con la que grabo todos mis tutoriales, todos mis videos. Debo decirles que esta cámara ya pasó por revisión porque en un momento se me dañó porque la recalenté de tanto grabar. Entonces, recomendación, hagan descansar sus cámaras para que no les pase lo mismo que a la mía. Y pues en ese entonces, o sea, hace cuatro años me costó muchísimo, muchísimo trabajo conseguir esta cámara porque era muy costosa. De hecho, todavía es costosa. Y bueno, aunque ya hay cámaras mucho más modernas, que pronto traen más funciones, que también son Canon, yo con esta estoy feliz. Entonces, creo que seguiré grabando con esta cámara y tomando mis fotografías con esta cámara porque es la que a mí me encanta. En este momento está solo la iluminación en el día. Así que si no usara luces, así se vería realmente mis videos. Con la iluminación que tengo por allá atrás, pues ya se ven más nítidos y pues así es como ustedes ya ven los videos cuando los edito en YouTube. Esta cámara me gusta porque trae esta pantallita así que se sale y entonces así como que te puedes ver cuando... Sobre todo esto me sirve cuando hago videos de maquillaje o cuando me grabo yo sola porque a veces ni idea qué es lo que me estoy enfocando. Entonces, por ese lado es muy cool y porque desde la misma cámara puedo editar los colores. O sea, si yo quiero que el video se vea más amarillo, más blanco, blanco y negro. Bueno, tiene muchísimas funciones. Entonces, por eso me gusta mucho esta cámara. Estas son mis luces. Realmente son nuevas porque antes yo grababa con unas lámparas de escritorio como las que uno usa en la mesita de noche para leer o para iluminar el cuarto. Pero donde estaba, pues tenía muchos inconvenientes con el ruido porque... Bueno, no sé si ustedes de pronto veían a veces en los videos que yo me quejaba todo el tiempo de que el ruido, el ruido, el ruido. Y pues aquí ya no hay más ruido. Pero en ese entonces me tocaba grabar en las noches y con las lámparas de escritorio no se veía como tan claro todo. Entonces decidí comprar estas luces y pues estas hacían una total... O sea, ya, ahí me ven negrita. Entonces estas luces iluminan súper chévere. De hecho, si grabo en la noche, ustedes ni se darían cuenta que estoy grabando de noche porque estas luces dan mucha nitidez. Y aparte tengo en el bombillo de la habitación un bombillote gigante que pues brinda más iluminación. Entonces eso ayuda a que la parte de atrás esté iluminada. Y estas dos ayudan como a enfocar un poco más lo que quiero que ustedes vean y que se vean nítidos. Me encantaría decirles dónde las compré. Las compré en el Mercado Libre pero no tengo ni idea del vendedor que habrá pasado con él porque varias chicas por Instagram me preguntaron pero pues ya el vendedor como que ya no tenía más disponibilidad pero ustedes podrían buscarlas y pues unas que se adapten como a su presupuesto también a lo que ustedes quieran porque hay algunas de sombrillita y pues estas ustedes las pueden alzar, bajar, tienen como trípode para que no se caigan y son bastante cómodas y fáciles de armar. Entonces está súper chévere por ese lado. En cuanto a los fondos, tengo un fondo que es el fijo que es como está decorado digamos que mi estudio de grabación que es el unicornio que está atrás con unas lucecitas abajo. Pues las lucecitas ahí me falta todavía arreglarle un poco porque la cinta transparente igual se ve, entonces no tiene nada transparente. Tengo que buscar como de alguna manera para que no se vea ahí la cinta toda fea. Pero aparte para mis fotos y videos como tutoriales que a veces subo en Instagram o cuando ya me aburro de que siempre salga la unicornio entonces lo que hago es usar esta tela verde. Bueno, en realidad tengo más. Por aquí debajito, ustedes se podrán dar cuenta esto es como un teatrino o también le pueden llamar como un caballito o algo así que está hecho con varillas y como con unos conectores de, no sé cómo se llama eso. Es como plástico pero así se conectan. Y acá de atrás tengo una tela rosa para cuando quiera cambiar de fondo de verde a rosa y tengo una tela azul para mis videos en azul. La idea mía es comprar tela naranja, amarillo, amarillo o enano, un verde más oscuro. Bueno, tener de varios colores como para poder tener variedad en mis videos. ¿Cómo hice para conseguir estas cosas? Hace mucho tiempo yo hice un video donde les contaba mi rutina en la mañana para ir al trabajo y allí había un armario un poco rústico que muchos de ustedes dieron como ¿y eso qué es? Pues ese armario es un armario portátil que lo compré en mi home center y pues es portátil, ustedes lo pueden desarmar y volver a armar. Pero con el tiempo decidí cambiarlo y usar un armario ya normal para mi ropa y con las varillas pues decidí organizar y armar esto. Si ustedes no quieren comprar el armario que hay en home center porque de pronto se les hace como muy exagerado, les voy a recomendar el video de Clau Menocotón donde ella les va a enseñar a hacer esto mismo pero con tubos de PVC, o sea que sale mucho más económico y ustedes mismos lo van a hacer al tamaño que ustedes quieran. Entonces en la descripción les voy a dejar ese link para que ustedes puedan hacer ustedes mismos su caballoteón. No sé cómo se le llama esto, yo le digo teatrino porque parece como para que aparezcan títeres. Para que la tela no se les caiga o como que no se resbale yo utilizo unos ganchitos de ropa, estos los compré en el Dollar City que son bastante económicos y por detrás así tengo asegurado para que no se me vaya a caer la tela mientras estoy grabando un tutorial y pues ahí pierdo tiempo, batería de la cámara, luz y demás cosas. Para editar mis videos uso varios programas pero depende de los videos que vaya a hacer si son tutoriales o si simplemente son sencillos como este donde les hablo directamente a la cámara pues cambio el modo de edición. El programa que más utilizo se llama Sony Vegas y pues realmente lo encontré en internet, alguien me ayuda a descargarlo, a instalarlo y ya para aprender a manejarlo sí me tocó con ayuda de tutoriales que hay dentro de YouTube así que no les podría decir como tal cómo editar un video en Sony Vegas o cómo exactamente los edito porque este video quedaría súper larguísimo pero sí les puedo decir que aprendí a usar este programa viendo otros tutoriales dentro de YouTube donde me enseñaban por ejemplo si quería aprender a hacer títulos o a que aparezcan letricas o cosas extrañas o cosas extrañas simplemente miraba o buscaba cómo hacer para que en Sony Vegas aparezcan letras o cómo poner títulos en Sony Vegas o sea cosas así empecé a investigar y así fue como aprendí a editar con este programa. Ahora para que mis videos tengan un buen sonido entonces para que mis videos tengan un buen sonido lo que yo hice fue comprar un micrófono este es de conectar a la cámara este micrófono ya lo tengo este micrófono ya lo tengo hace algunos años y me ha funcionado mucho sobre todo cuando debo grabar al aire libre o cuando hay mucho ruido alrededor y además así ustedes no me están diciendo cada rato que me dicen Javier es muy malito y sí realmente mi voz no es tan fuerte y pues cuando grabo me intimido un poco entonces tampoco como que hablo tan fuerte pero gracias al micrófono ustedes me pueden escuchar mucho mejor y como que el sonido se concentra en mi voz y no en lo que pasa alrededor bueno, excepto el gallo y eso fue todo por este video así es como yo grabo normalmente mis videos para YouTube y para Instagram realmente todo lo que ustedes vieron la cámara, las luces, los fondos, micrófono, el computador no fue nada fácil de conseguir porque yo antes editaba con un computador viejito el que había en mi casa pero poco a poco para conseguir lo que tengo ahora tuve que grabar muchísimos videos ser muy constante y a medida que YouTube me fue como monetizando mis videos y fui recibiendo ingresos por ellos pues ahorré para comprar lo que ahora tengo por eso si tú quieres empezar un canal no pienses que de la noche a la mañana ya te vas a llenar de números porque no siempre sucede de esa manera tienes que ser constante tienes que ser paciente pero igual hacerlo todo con el corazón y con mucho amor para que tengas buenos y más rápidos resultados si te gustó este video recuerda darle like y compartirlo con tus amigos o tus amigas para que ellos también lo puedan ver o conozcan un poco también me puedes escribir en mis redes sociales que te las voy a dejar en la descripción de este video para que no las pierdas y me puedas escribir por allí yo les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 mmm ¡Mmm!